Mari Mari con Puché, Lonco Berni, Mari Mari con Puché, Lonco y Cazuriaba, Mari Chihuey, Lonco Tabaré Vázquez, amigo de Giuliani de Miami. Desaten la furia travesti ya, 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 ya. ¡Eh! Había Yala, eso, feminismo, feminismo anarquista, con bombos y platillos, ocupando el Senado, fuera el G20, decíle no a la mina, ahí está, ahí está, basta de orgasmos, el G20, el punto G20, fuera, feminismo eclesial, pudoroso, sin, después te coge el FMI, te coge el grupo de los 20, te cogen todo, no importa, la contradicción estilística es parte de la coherencia de izquierda, ya sabemos que todos somos anarcos peronistas.